Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Hoy venimos con una propuesta fácil, fácil, espero que les guste. Vamos a hacer una torta de frutas fácil, un budín de frutas, de peras y chocolate. La combinación de pera y chocolate siempre cae bien. Podemos hacer en la forma que queremos, cuando nos gustan las frutas y no queremos así tan completo, pesado como sería un budín inglés, esta es una buena opción. Con peras, sí, les gusta manzana con manzana, pero a nosotros nos gusta más peras con chocolate. Esa es la propuesta de hoy. Y después, ¿qué? Un lomo saltado. Ese plato que en todas partes comemos, que tiene reminiscencias asiáticas, pero que está registrado porque es una comida típica, típica del Perú. Así que nos vamos entonces con lomo saltado, pudín de pera y chocolate. Ustedes hagan lo que tengan que hacer y acompáñenme y empezamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, nos vamos directamente a hacer este budín de peras con chips de chocolate. Tanto de budín inglés, budín galés, muchísimos budines. Budín es la torta, depende cómo hacemos. A veces los niños quieren también un bizcocho seco para estos días de fiesta. Por ahí el pan dulce tiene frutos, a algunos no les gusta esto, a los otros. Nosotros por eso vamos a hacer de pera, suavecito, suavecita, pero la pera se va a cocinar dentro y va a alargar su juguito, le va a dar una humedad. Y los chips de chocolate que nadie rechaza. Entonces, una versión un poquito diferente, pero riquísima. Vamos con manteca siempre y hacemos un cremage con azúcar. Ahí estamos. Esta. Ahí. Azúcar, azúcar común. Ahí. Vamos. Integrando muy bien. Yo ni siquiera voy a batir las claras a nieve por separado. Pueden hacerlo, pero yo lo voy a hacer directo. ¿Qué voy a poner acá? Sí. Ralladura. Piel. De limón. Perdón. Esencia de vainilla. Por supuesto, esta esencia de vainilla es de copalsa. Y seguimos así. Mezclando. Qué buen aroma ya la vainilla y el limón. Integramos. Aquí que tengo la pera. La pera cortadita, sin piel, en cubitos pequeños. Ya le voy a integrar acá. Así. Mientras voy elaborando esto, ya va perdiendo también su jugo. Y aquí los huevitos. Voy a poner uno y después otro. Si usted quiere que tenga una textura más aireada, separa las claras, pone a último momento bien batidas. Pero nosotros hacemos así. Mezclo bien. Mezclo bien. El otro huevito. Tal vez el desayuno del 25, del primero, para los chicos que no quieran comer. A lo mejor a algunos no les gustan mucho las frutas, las uvas, los frutos secos. Aquí. Tengo bien integrado. Aquí hay harina, harina primicia, cuatro ceros. Aquí hay polvo de hornear. De copalsa. Integro. Así. Ahí vamos. Voy integrando una parte. Ya con el polvo de hornear. Si usted no quiere hacer, puede hacerlo también con harina leudante. Primicia tiene buenísima. Mezclo bien. Alterno con yogur. Un yogur de vainilla. Le va a dar una textura muy buena a este budín. Por supuesto, ya sabemos, todo lo que sea yogur, los mejores. Pero si usted probó, tiene que saber que la pradera es el mejor. Puede ser dietético o no. Son riquísimos. Todos los productos. A veces los chicos ponen en el congelador y antes que se congele un ratito, antes, al probar, parece un heladito de tan rico que son. Ahí está. Sigo mezclando. Sigo mezclando. Alternando. Este es un yogur de vainilla de la pradera. Y ahora. Y ahora, ya chocolate. Pueden ser chips, trocitos de chocolate semi amargo. Y luego, si usted va a poner, tiene que poner a última hora y preferentemente que haya estado en la heladera. De esa forma. De esa forma, no va a estar semi derretido por el calor de este tiempo, sino al mezclar así, se derriten. Yo no quiero masa de chocolate. Quiero que tenga algunos trozos sí de chocolate. Ahí está. Azúcar impalpable, después para espolvorear. Después. Y ahora ya está. Fíjense. Bien fácil. Con frutas. En este caso, frescas. Y chocolate. No hace falta lubricar. Ahí estamos. Como son chiquitos, podemos subir la temperatura a 180. No más que eso. Cuando son más grandes, podemos subir la temperatura a 180. 160. Porque es una masa, como ustedes ven, bien compacta. Un poco líquido. Y ahí tenemos. Aquí. Y aquí. No se olviden de precalentar el horno. Budín de peras. Y chocolate listo. Al horno. Por supuesto, este horno, quien me dio Tecnocentro. Ahí estamos. Y. 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 Ahora sí hacemos el lomo saltado. Fíjense que es fácil de hacer. Este plato peruano tiene reminiscencias también asiáticas. Aceite. Aceite lisa. Salentamos. Y aquí tengo bastones de lomo. Así. Lomo saltado, por eso lo llamamos. Ahí estamos. Vamos entonces directamente. Bien caliente. Ahí. No muevan. Yo lo ubico acá, pero no está moviendo, ni tampoco salando. Vamos a esperar así. Cuando vemos el lado de un lado, ahí vamos al otro lado. Como uno dice, después se terminará de cocinar. ¿Ahora? Ahora sí. Una vuelta. Y retiramos. Dejo el aceite. Ahí estamos. Aquí saco también. Fíjense cómo está bien jugosa la carne por dentro. Y por fuera sellada. Así. Acá, las cebollas. Cebollas. Pimientos verdes. Qué buen aroma. Que ahí no les cuento. Así. Sal. Un chorrito. Un chorrito. De vinagre. Y ahí dejamos. Que cierran un poco su rigidez, pero no tanto. Por otro lado, aquí tengo unas papas en bastones. Y ya fritas por otro lado. Ya están fritas. El pimiento rojo en este momento. El aroma que va levantando los vinagres. Recuerden, de primicia son buenísimos. Y aquí puse sal. Voy a poner un poquito de ají. Vamos a darle un toquecito picantito. Ahí. Entonces, si yo tengo que esperar juntos la carne con la cebolla. O la carne va a estar muy pasada. O la cebolla. Entonces, es mejor así. Esperando apenas un minuto que más tengo. Salsa de ajo. Que voy a poner, por supuesto. También de primicia. Pimienta. Con mi pimentero. De pechugón. Ahí. Y ahora sí. Ahora veo. Fíjense cómo está perdiendo rigidez. Está a punto. La carne. Yo no había salado la carne. Ahora entonces, ponemos un poquito. Tomates. Hay unos gajos. De tomates. ¿Qué le falta a esta preparación? Comino. Ahora sí. Un poquitito. De comino. Ahí. El ají. El comino. Que recibimos nosotros de los españoles. Enriquecen todos estos sabores. Tan fusionados como es este plato. Ahora sí. Las papas. Un poquito. Un poquito. Salsa. De soja. También. De primicia. ¿Qué me falta? Hojitas. De cilantro. De nuestro curato. Ahí. Y ya. Podemos. Hay gente que quiere acompañar con algo. Yo creo casi solo. Esto. Delicioso. ¿Cuánto tiempo le llevó? Muy poco. Lo hemos saltado. Listo. Un sabor. Bien, bien. Peruano. Está a servir. Estamos. Estamos. Música. 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 y bueno ya tenemos todo listo fíjense ese budín de pera y chocolate miren lo que está riquísimo una masa muy suave y dentro húmeda porque recuerdan que la fruta pusimos cruda es otro tipo de budín pero pienso que a mucha gente que no le gusta lo que habíamos comentado entonces con esto van a estar muy muy felices espero que sí y tenemos el lomo saltado también yo me voy un ratito porque yo quería que vean así y ahora sí le voy a poner un poquito fíjense hay hay un poquito con eso yo creo que es suficiente un poquitito de azúcar impalpable ya tenemos recuerden que apenas se enfría si es que no van a utilizar ya pueden poner una bolsa papel film papel de aluminio y congelar o si no guardarlos porque verdaderamente dura no dura tanto como otro tipo de budines ingleses puesto que no tiene la bebida alcohólica y tampoco tienen las frutas secas que están las frutas frescas y esas frutas frescas largaron su juguito por lo tanto no es de larga duración pero sí de buen apetito porque son riquísimos de este tipo de budines lomo saltado para cualquier momento una comida peruana con fusionado de muchos países pero que a nosotros nos viene al pelo no importa la fusión que tenga es riquísimo así que pueden hacerlo pueden probar ya personas que me piden cada tanto alguna cocina peruana sabiendo que es una de las mejores de américa yo de a poquito procuro darles un poquito el gusto sepan no más que en esta época estamos ya con otro tipo de comidas pero pero igualmente que les guste nosotros todos los días venimos haciendo algo pensando ya en las fiestas que hay ahí a pasitos está que pasó tan pronto el año así que muchísimas gracias por todo este año que me han acompañado hemos pasado de un lugar a otro estamos muy felices en este canal estamos muy felices con este horario y con ustedes que nos dan tanto cariño tantas tantos comentarios buenos que nos hacen sentir un poco obligados a procurar ser mejores cada día así que muchísimas gracias a todos ustedes y también a nuestros oficiantes muchas gracias a primicia a copalza a pechugón muchas gracias a la pradera muchísimas gracias también a sadía que venimos este mes trayéndoles opciones diferentes para que los que aman el pavo esa ave tan característica de esta época a encontrar recetas fáciles pero riquísimas para poder consumir en esta época que es verdaderamente la época que más se consume por lo menos en nuestro país los pavos a día ya vienen condimentados y listos para hornear con un termómetro automático que te avisa cuando está listo además por la compra de cada pavos a día podés ganar fabulosos premios automáticamente y el 10 de enero un viaje a cancún todo pago para dos personas pavos a día encontralos en los principales supermercados y puntos de venta del país muchísimas gracias a salema recuerden hacer las compras con tiempo ahí van a encontrar precios calidad buena atención tres puntos que le van a hacer usted siempre adicto a salema así que muchísimas gracias también a beta y a tecno centro que se preparan para todo lo mejor con en este fin de año muchísimas gracias a mirta sabatini y su maravilloso staff y recuerdo y les repito a ustedes más que nadie la compañía de todos los días a las dos y media en punto cuando viene la cocina de sarita hasta entonces si dios quiere y 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 ¡Gracias!